La ciencia nos cambia la vida. Estamos en Huatacondo, un pueblo bonito, tranquilo, la gente tranquila. Acá viven 64 personas. Huatacondo antes era un pueblo muy atrasado. Había que dar con velas, no podíamos ver las noticias ni escuchar la radio. Era muy difícil. Llegaron a encuestar, hicieron reuniones, estuvieron con nosotros. Ellos dijeron que ahí en el cerro iban a poner las plantas solares. No pensaba yo, será, no será. Y ahora tenemos luz todo el día, toda la noche. Tenemos televisión, lavadora, todas las cosas. Tengo el levidor, pongo el agüita y ya estoy tomando té. La ciencia nos cambió la vida. Se ve el pueblo bonito y más moderno. Le agradezco lo que han hecho por este pueblo. Me da gusto, me da ganas llorar cuando veo este proyecto. Un siete barros que hicieron este proyecto.